Antes o después, todos vemos un ángel Y tú en el 2007 fuiste la reina del baile Y yo era un tipo algo raro, llegué nuevo ese curso Y me aprendí tu nombre el primer día de instituto Te pasaba en los patios, fumando en el lavabo Y suspendí francés porque me sentaba a tu lado Eran tiempos de cambio, tú fuiste luna llena En un bosque de lobos que perdían la paciencia Y a veces se me olvida que no estás en mi alcance Que tú eres una dama y tú vagabundo aunque ladre No escuchas mis llamadas, tú eres de mi planeta No compartimos nada, tú eres bella y yo soy bestia Dos líneas para velas que nunca se han cruzado Yo vivo en la estación en la que nunca te has bajado No suenan mis canciones cuando tú estás de fiesta Tu vida es ese puzzle en el que yo no pongo piezas